Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos en una emisión más del Rapidín, y este Rapidín es un especial. Ya ven que estamos tratando de hacer programas especiales sobre temas de coyuntura que consideramos importantes. Y hoy, Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Tere. Hoy tenemos una invitada realmente de lujo. Nos da muchísimo gusto recibir en el Rapidín a la senadora Vanessa Rubio. Vanessa es una mujer con una trayectoria tanto en lo administrativo, en la administración pública, como en la política muy descacada. Ella estudió aquí en México, en la UNAM, después tiene un posgrado en la London School of Economics, y ustedes seguramente la conocen, porque pues cada vez que se habla de economía, cada vez que se habla de finanzas, cada vez que se quiere hacer un análisis serio de la situación económica de nuestro país, pues los medios de comunicación recurrimos a ella. Así que para nosotros es un privilegio que estés con nosotros, y además eres mujer, Vanessa. Eso me entusiasma muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con el programa El Rapidín. Y bueno, pues aquí estoy encantada de platicar. Y sí, la verdad es que sí, en este sector financiero, yo les digo que en vez de techo de cristal, es techo de cemento. Pero bueno, ahí vamos todas las mujeres. Así es, fíjate que Mari Carmen Cortés dice algo parecido. Mari Carmen y yo pues somos amigas hace muchos años, y también me dice, bueno, que los celos, las intrigas, en fin, por ser mujer, pues son fuertes en el medio en el que ustedes se desenvuelven. Pero bueno, ese es tema de otro programa. Jaime Guerrero, te doy la palabra. Sí. Bueno, bienvenida, senadora. Me da mucho gusto en lo personal. Yo he seguido su trayectoria en los últimos años, sus aportaciones, sus opiniones, etcétera. Pues no le tocó un momento fácil hace el seis año pasado. Hubo muchas cosas también, pero hubo muchas cosas interesantes que se hicieron. Qué bueno, a mí me importa mucho su experticidad, sobre todo para el tema que vamos a tratar. El presidente de la República mandó una iniciativa, hace unas semanas, una iniciativa sobre el presupuesto. El argumento de él, y lo repitió hoy en la mañana, en la mañanera, es que antes los presidentes hacían lo que querían con el presupuesto, y él, pues también quiere hacer lo que quiere con el presupuesto, pero que sea legal y transparente. Quiero escuchar su opinión sobre esta, digamos, esta iniciativa del presidente. Y me gustaría mucho, porque tengo la impresión de que mucha gente no entiende cuál es el meollo del asunto. O sea, adelante, senadora. Claro que sí, Jaime. Gracias por tus palabras y reitero, muy agradecida de la invitación de estar con ustedes dos aquí. Bueno, sí creo que es importante reflexionar sobre esta iniciativa que pretende añadir y modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La verdad es que están muy claros y muy claras desde la Constitución, pero también en las leyes, la división de poderes en nuestro país, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y hay un principio de derecho que habla de que quien decide sobre el presupuesto es el poder más cercano a la gente para ser contrapartida del Ejecutivo que ejecute el presupuesto. Y en ese sentido, pues el poder más cercano a la gente es la Cámara de Diputados por antonomasia. Por eso es que de diseño está planteado así en nuestra ley que sea el Ejecutivo el que proponga el gasto del presupuesto. El Legislativo pide más aclaraciones, pregunta, tiene dudas, que ese es el debate que se hace todos los años del presupuesto. Se hacen las asignaciones. El Legislativo vía la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto y el Ejecutivo lo ejecuta. Y ya está definido en esta ley que si hay alguna contingencia, sobre todo en la parte de los choques de ingresos, la ley misma te dice qué puedes hacer, de qué puedes disponer, de qué no puedes disponer. Y tienes espacios para reasignación presupuestal. Claro que los tienes que considerar, plantear al Legislativo dependiendo del monto. Hay montos que no tienes que considerar pasar por el Legislativo, pero hay montos que sí se requieren que opine de nuevo la Cámara de Diputados, pero siempre mantenerla informada. Entonces creo que este es un sano equilibrio de poderes que no tenemos por qué romper con el pretexto ni de la emergencia económica, ni de la crisis económica, que por cierto va a ser la más grande de nuestra historia este 2020. Pero eso no da pie, eso no debería de dar pie a cambiar la correlación de fuerzas entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y yo creo que es algo que tenemos que preservar. Porque no es que le pongan dos moñitos y tres moñitos de este lado a la ley. O sea, el planteamiento que hicieron me decían ayer, por ejemplo, algunos, oye, ¿qué opinas de que emergencia económica que no está calificada? Pues que la califique o el Inegi o Banxico o los dos juntos. La verdad es que eso no le quita el fondo a la iniciativa, que es cambiar el poder que tiene y el mandato que tiene hoy el Legislativo de autorizar y de aprobar el presupuesto. ¿Por qué le vamos a cambiar eso al Ejecutivo o a un autónomo? No me parece que sea adecuado en esta coyuntura menos cambiar la correlación de fuerzas y los sanos equilibrios de nuestra democracia. A ver, Vanessa, hasta donde yo entiendo el presidente tendría que decir, pensemos que ya pasó el COVID-19 y que estamos en 2021. ¿El presidente en cualquier momento podría decidir unilateralmente o el Ejecutivo que estamos en una situación de emergencia? Y entonces, ¿hacer lo que él quisiera? No, no lo que él quisiera, para eso hay límites. Este principio que yo llamaba es un principio de la ley inglesa que se llama no taxation without representation. O sea, no te puedo yo fijar impuestos si tú no estás representado en cómo se van a gastar esos recursos. Entonces, por eso es que es muy importante preservar este equilibrio de Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y reitero, la ley es muy clara. A ver, no es la primera vez que enfrentamos una emergencia económica en nuestro país, ¿no? Tenemos la de los 70, tenemos 80, 90, 2008, y al final del día han habido todas las herramientas para poder actuar. Está claro que puede hacer la Secretaría de Hacienda, está claro que puede hacer Banco de México, está claro que hace el Inegi, qué cosas se tienen que coordinar con el Legislativo. Entonces, no tendría por qué ser esta coyuntura algo distinto en términos de nuestros equilibrios de poder. Mire, y les pongo un ejemplo. Hay un fondo que se contempla para casos de emergencia grandes, económicas, para choques muy grandes, que es el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, se le llama en el Argot FEIP. Ese FEIP se entregó a esta administración como en 200, casi 90 mil millones de pesos, el monto más amplio que haya tenido nunca ese fondo, que era un colchón, como yo le llamo, para crisis. Bueno, el año pasado yo le preguntaría al público, ¿tuvimos crisis o no? Yo diría que no. La respuesta del Ejecutivo fue que sí. Y la crisis que tuvieron fue porque no les alcanzó a cerrar las finanzas públicas, porque habían primero dicho que iban a crecer 6%, luego que 4%, luego que no, que 2%, total acabamos creciendo menos 0.1. Y como no cerraban las finanzas públicas, entonces usaron parte de ese fondo de estabilización, el 41% de ese fondo de estabilización, para cerrar el 2019. Entonces, si hay o no hay recursos a mano del Ejecutivo para utilizar en casos de emergencia, e incluso cuando se considera una emergencia doméstica y no necesariamente por un choque internacional como la que estamos teniendo este 2020. Jaime. Sí, mira, el presidente lo que quiere es poder disponer del presupuesto a su arbitrio. Digamos que la intención es esa. A mí me importa mucho porque el bloque que han compuesto las oposiciones, es un bloque que aparentemente va a cancelar la posibilidad de este periodo extraordinario. Pero yo te preguntaría algo, pues ahora sí que tú tienes el pulso ahí, ¿qué tan sólido es ese bloque? Porque me parece que han estado, Morena ha estado proponiendo una serie de cambios. Bueno, bueno, que no cambie todo, pero sí el 10%, pero sí el 15%, etcétera, con la intención de convencer a un voto que es todo lo que necesitan. Si convencen a ese, pues se van a periodo extraordinario. ¿Qué tan sólido crees que es ese bloque? ¿Y qué tantas posibilidades hay de que hagan una negociación sobre los porcentajes? Esa parte me importa porque he visto muchos que celebran que el bloque es muy sólido, no sé. Yo no tengo esa impresión, senadora. Muy buen planteamiento, Jaime, y les comento, Jaime Tere, al respecto. Yo creo que el bloque está muy sólido ahorita para esta materia, y está entendiendo el bloque que, reitero, ni aunque se le pongan cinco moños y cuatro confetis, esto va a avanzar porque es el fondo. No es que se aclare la contingencia económica, no es que se aclare cuánto van a utilizar del fondo metropolitano, no es que se aclare en qué umbral se van a utilizar estos recursos. Esto ya está definido por ley. El fondo es que quieren tomar una facultad de legislativo, que es exclusiva de legislativo en materia presupuestal, para pasársela al ejecutivo. Esto me parece que es inadmisible. Siento que el bloque está muy unido, pero, ojo, el bloque tiene que estar unido, y no solo unido, sino presente, todas las semanas. Claro. La comisión permanente durante mayo, junio, julio y agosto, durante todas las semanas, durante cuatro meses, ese bloque no se puede enfermar, no puede faltar, no puede llegar tarde, y, bueno, esperemos no logre convencerse por ninguna medida. Entonces, al final del día, estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo para que ese bloque se mantenga unido, y reitero, sin ninguna falta, ni llegada tarde, ni ausencia por ningún motivo. Y luego, de mantenerse así, y si se logra mantener durante toda la permanente, todavía existe la posibilidad de que se presente en el periodo ordinario de septiembre. Y acuérdense que el bloque, en el caso del Senado, funciona para poder impedir cambios constitucionales, pero no nos alcanza para los cambios legales. Es que, fíjate, Vanessa, ayer que veíamos, Jaime y yo, revisando la información del día, pues el gran alboroso que había, pues alrededor de que ya no se había llegado, aparentemente, se decidirá el martes, al periodo extraordinario para tratar solo este tema, pues nosotros lo que decíamos es, híjole, pero ¿qué va a pasar dentro de 15 días? ¿Qué va a pasar, además, cuando empiecen las sesiones ordinarias, en donde ya no necesitaría mayoría calificada, ¿no? Solamente necesitaría mayoría simple para pasar esto. ¿De qué tamaño es el riesgo, Vanes? Digo, sé que es muy difícil lo que te estoy preguntando, pero ¿cuál es tu evaluación o tu prospectiva sobre esto? El riesgo es enorme, el riesgo es enorme, y yo creo que no hay que quitar el dedo de renglón, desde luego en el legislativo, pero también, les decía yo, a los foros de empresarios, también a la sociedad civil, a estas organizaciones que están vigilando cómo se ejerce el presupuesto, yo creo que este es el momento de defender, no el presupuesto, es el momento de defender nuestra democracia, y que yo entiendo, este país decidió por una opción distinta de gobierno, y yo estoy perfecto con eso, y celebro la democracia, y qué bueno que haya debate y opiniones diferentes, pero sí es algo muy distinto, tras tocar un elemento fundamental, y que es parte del ancla de nuestra democracia, de nuestra sana, muy sana división de poderes, y de qué necesidad de, en una coyuntura, por emergencia económica, querer pasar, reitero, una atribución exclusiva del legislativo, pasársela al ejecutivo. Creo que esto sí hay que dar una muy buena defensa, constante, porque yo creo que va a ser también constante la posibilidad de que se presente, y de que pueda transitar por las mayorías que hay en Cámara de Diputados y en el Senado, en efecto, para un periodo ordinario, se necesita mayoría simple, y con eso la podrían sacar, pero creo que hay que hacer conciencia de que si en efecto esta es la cuarta transformación, pues que recuerden la primera, recuerden la segunda, y recuerden la tercera, y en esas tres se consolidó nuestra democracia y nuestra división de poderes, no podemos ir hacia atrás en ello. Jaime. Sí, mira, se acaba de tocar un tema, senadora, muy importante, que es el de los medios de comunicación. Ahí me preocupa mucho que ustedes pierdan la batalla hacia afuera, porque no se entiende bien de lo que se está hablando. Yo trabajé muchos años en presupuesto, muchos años, y sé cómo funciona. A mí me tocó la transición de un presupuesto que se hacía, pues más o menos, a todos estos técnicas de hacer presupuesto y cálculos, etcétera. Y yo sí puedo decir que la época en que los presidentes hacían lo que querían con el presupuesto, pues quedó atrás en los noventas. En los noventas quedó atrás porque empezaron a incorporarse otras fuerzas políticas que vigilaban cómo iba el presupuesto. Pero toda esa discusión y toda esa transformación, por desgracia, quedó para unos expertos. Pero la gente, incluso empresarios importantes, no entienden de lo que estamos hablando. Me preocupa que ustedes ganen la batalla, digamos, por ahora, pero que el presidente gane la batalla en los medios. Porque entonces los medios los van a empezar a presionar a ustedes. Yo creo que si en algún momento tienen valor las minorías parlamentarias, es en momentos como este. Usted lo decía muy bien. Esto no es solamente presupuesto. Esto es algo más que presupuesto. Entonces, la pregunta es ¿por qué las oposiciones no han difundido más esta? ¿De qué se trata esto? Porque me da la impresión de que el presidente tiene las mañaneras y tiene además los medios y ustedes no están, como en otras ocasiones, tampoco lo están haciendo, están ganando batallitas que son importantes, pero no en los medios. No salen a explicarlo, no insisten, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece que esa parte es muy importante. ¿Cómo ve usted, senadora? Sí, Jaime, creo que tienes mucha razón y ahí destacaría yo dos elementos. Número uno, yo creo que hay que dejar los tecnicismos aparte porque en los tecnicismos nos podemos enredar y volvemos a caer en oye, pero entonces te parece bien que determine la emergencia económica Banco de México o el Inegi. Ese no es el punto. No hay que estar en los tecnicismos tampoco de hasta qué monto, hasta qué umbral. No hay que entrar en los tecnicismos de los fondos. A ver, aquí nos estamos debatiendo la democracia de México y la división de poderes de México. Otra vez reitero, un principio fundamental es no taxation without representation. No le puedo yo cobrar a las personas para hacerme del erario público sin que estén representadas en esa toma de decisiones. Y la representación la tienen como contrapeso los diputados frente al Ejecutivo. Entonces, no debemos de entrar, yo creo que, en las discusiones de detalle ni técnicas. El fondo es defender la democracia y la división de poderes porque el Ejecutivo planea quitarle una facultad exclusiva del legislativo de los diputados y ponérsela al Ejecutivo. No queremos esos desbalances en los equilibrios de poder que están planteados. Número uno. Y número dos, sí creo que tienes razón en el sentido de que hay que salir más, explicar más, ser más vocales. La verdad es que lo hacemos y lo hacemos mucho, pero nada, estamos muy dispersos y nada se compara con una mañanera del presidente de la República. Entonces, yo lo que te diría es, sale la mañanera y después salimos todos nosotros dispersos, esa es la crítica que yo hago, dispersos, hacer distintos planteamientos con distintas voces en distintos medios. Creo que lo que tendríamos que hacer es tan grande esta defensa que se tiene que hacer y tan importante que tendríamos que unirnos mucho más desde el sector político, el sector social, el sector mediático, para hacer una respuesta conjunta, ordenada, articulada y mucho más única que permette de manera mucho más fácil a la sociedad. Creo que es algo que tenemos que hacer sin duda y es una crítica que yo hago y ya no solo hay que hacer la crítica, hay que ponernos a trabajar para que seamos voces más unidas, solo así vamos a poder permear en la importancia que tiene esta decisión. Oye, Vanessa, y esto llega además en un momento pues realmente muy complicado para México, no solamente la crisis sanitaria, sino una crisis económica sin precedente donde los pronósticos del derrumbe, digamos, de la economía mexicana son terroríficos. Se llega a hablar de más de dos dígitos en la caída del Producto Interno Bruto. ¿Cómo ves justamente en este contexto pues este ataque a la división de poderes y a la democracia en nuestro país? Bueno, yo lo que creo es que siempre hay que poner dimensión a las cosas porque antes se decía estamos en crisis, estamos en crisis y creo que como que es un tema que no alcanzamos a poner los puntos sobre las sí es bien. Yo digo que este 2020 va a ser la mayor crisis de nuestra historia y me voy a los números. La vez que más ha caído el Producto Interno Bruto de nuestro país fue en 1995, cayó, o sea, fue negativo, 6.29%. Si este año el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía caiga, otra vez negativo, 6.6% y de ahí nos vamos hacia arriba otros 50 analistas, para arriba podemos contar que van desde menos 6.6 hasta 11, 12% negativo. Entonces, quiere decir que vamos a tener la peor caída de nuestra historia en el Producto Interno Bruto. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a llegar a tener los ingresos que esperaba el gobierno. Esto es bien importante. Va a haber una caída de ingresos brutal porque se para la actividad económica y entonces cuando la actividad económica es menor, se contrae de esa proporción, se contrae 10 puntos, pues implica que no te van a caer los ingresos presupuestarios, los ingresos tributarios que tú esperabas y por el otro lado estamos teniendo un choque muy importante en el mercado petrolero internacional y nosotros hemos seguido apostándole por meterle recursos públicos y solamente recursos públicos porque ya separaron los recursos privados a Pemex. Entonces, esto está siendo ahora sí que una tormenta perfecta en donde todo se está alineando para que el gobierno no tenga recursos para cerrar el presupuesto, para que los privados no tengan ingresos porque no vendieron como esperaban vender o no produjeron como esperaban producir y para que los particulares de todos los niveles, de todos los ingresos pierdan su empleo muchos de ellos. Va a ser la peor caída del empleo en muchos años como ya le está haciendo en otros países, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, sí, estamos en un cóctel con muchas noticias negativas en donde lo que tendríamos que hacer es, yo siempre soy de ¿cómo sí? ¿qué sí podríamos hacer? ¿qué podríamos hacer? Bueno, a ver, México también con números no nos perdamos de vista, somos una economía muy grandota, hay 193 países en Naciones Unidas, 189 países en el Fondo Monetario Internacional, México es la quinceava economía del mundo, somos grandotes, ¿los tenemos con qué? Y hemos hecho, no les digo Vanessa cuando fue subsecretaria de Hacienda, no les digo las últimas décadas, generaciones de mexicanos, ¿no? Jaime que también estuvo participando en temas de presupuesto, generaciones de mexicanos hemos puesto nuestro granito de arena para que tengamos con qué para cuando viniera la lluvia o viniera una tormenta, estamos en una tormenta, bueno, pues a ver, entonces tienes el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, tienes una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario, les decía yo que hay 189 países en el fondo, solamente dos, antes eran tres, ya solamente dos países, Colombia y México, tenemos activa esa línea de crédito, entonces no tenemos que entrar a negociaciones de un paquete con el fondo, con una llamada activamos un pedacito, tres cuartas partes, la mitad, lo que queramos de esa línea, que son más o menos 61 mil millones de dólares, tenemos también, desde luego, todo el aparato de la banca de desarrollo y todas las vinculaciones que se pueden hacer con la banca comercial y hay pues muchas iniciativas, hay créditos, hay garantías, contra garantías, factoraje, créditos potenciados, bursatilizaciones, fibrar, y aquí ya no me meto a tanto, pero hay muchos instrumentos que podemos utilizar, si no los vamos a usar ahora, pues entonces, ¿cuándo? Pues sí, pero hay mucha necedad también y mucha incapacidad, pues para ser flexible y tomar las medidas que se tienen que tomar, perdón que te interrumpí. No, tienes toda la razón Tere y yo creo que ahorita es cuando se tiene que ser flexible, pensar fuera de la caja y está esta preocupación que creo que es un poco angosta del tema de la deuda. A ver, este gobierno ya va a ser uno de los más endeudados en la historia, ¿por qué? Porque como se mide la deuda es en proporción al PIB y como el PIB se ha venido contrayendo, entonces hoy, en vez de ser nuestra deuda 45 puntos del PIB, como debería de ser y como lo había planeado Hacienda, ahorita en este momento en lo que estamos platicando ustedes y yo es de 62% del PIB, perdón, 52% del PIB, no 45 sino 52, entonces ya la deuda ya se aumentó. Ahora, si se va a aumentar también algo de la deuda, ahí sí lo que queremos saber es cuánto, en qué se va a gastar con toda transparencia, con toda rendición de cuentas, porque nada más falta que se aumente la deuda pero que no se rindan cuentas. Entonces, todo esto es la baraja de opciones que hay para poder salir adelante. México tiene con qué, tiene cómo hacer de esta no una crisis tan profunda ni tan duradera en el tiempo, que eso es lo importante, sino hacerla lo más corta posible y lo menos dañina para las personas y para las empresas. Jaime, una última pregunta. Sí, se mencionó la crisis de 1995, esa crisis, sí, en efecto, el presidente dice el primer trimestre de Sevilla fue peor que mi primer trimestre, sí es cierto, yo nada más quiero anotar una cosa, este, la forma en cómo se superó la crisis en ese momento fue un modelo, porque México en un año estuvo prácticamente afuera de la crisis, algo que no pudo hacer Brasil, está hablando de la época, que no pudo hacer Brasil, que no pudo hacer Argentina, esa parte, yo la estudié y era impresionante, es decir, y al final del sexenio de Sevilla, pues había un crecimiento importante, tal vez el más importante que ha habido desde entonces, es decir, sí, el primer año fue terrible, pero al final, sí, los índices, el crecimiento del PIB era otra cosa, hubo muchos errores y ya hemos discutido con nuestros compañeros sobre eso, pero esos son los números, pero ahora, pregunta, perdimos el sexenio ya y la pregunta, ¿perdemos la década, senadora? Mira, yo creo que dos cosas nos van a distinguir, para bien o para mal, en esta crisis, que reitero, va a ser la más grande histórica que ha experimentado México, uno, cómo entramos a ella, cómo estábamos antes, porque no le podemos echar toda la culpa al coronavirus, y número dos, cómo salimos de ella, cómo nos plantamos, qué visión de Estado tenemos, qué visión de responsabilidad tenemos, y eso es lo que yo creo que va a ser lo valioso. Entonces, ¿cómo entramos a esta crisis? Desafortunadamente debilitándonos, porque se criticaba mucho estos crecimientos, que sí es cierto, estaban lejos de nuestro potencial, dos, dos y medio por ciento, pero como les digo, en matemáticas, siempre dos y medio es mejor que cero, y el año pasado crecimos cero, sin tener coronavirus, sin tener nada. Entonces, nos agarra debilitados por una parte, pero por el otro lado, la respuesta va a ser cómo vamos a enfrentar esta crisis, y dependiendo de cómo se enfrente, entonces, este va a poder ser un año muy complicado, o va a ser una década muy complicada, y acuérdense que en las crisis se destruye valor, y es muy fácil destruir valor, y muy difícil construir valor, es muy fácil perder empleos, y es muy difícil generar empleos. Entonces, yo creo, y soy de las positivas, Jaime, creo que todavía estamos en una ventanita de oportunidad, pero esa ventanita de oportunidad se va a ir cerrando, y si las medidas, las respuestas, las políticas, las acciones, no están a la altura, con la responsabilidad que se necesita, y haciendo uso de todo lo que tenemos a mano, entonces, desafortunadamente, sí podemos hablar de que van a ser años muy difíciles para poder regresar a donde estábamos antes, y esta nueva normalidad de la que habla el mundo, en vez de entrar a ella en el 2021 o en el 2022, pues vamos a estar entrando a ella en los 2030, si es que acabamos haciendo las cosas bien, pero entonces, tenemos esta ventana justamente para evitar sufrimiento, y creo que va a ser muy importante, reitero, ojalá haya la altura de miras y la responsabilidad para que la crisis se aminore y logremos salir más rápido de ella. Vanesa Rubio, pues de veras muchísimas gracias, se quedan muchas preguntas que nos encantaría hablar contigo, qué va a pasar con la disminución de las remesas, la situación crítica del petróleo en México y en el mundo, el problema del turismo en nuestro país, o sea, como tú bien decías, pues es la tormenta perfecta, pero bueno, eso nos permite comprometerte para muy pronto que vuelvas a estar con nosotros. Esta entrevista no solamente se transmite en YouTube, la subimos a Twitter, a redes sociales, sino se va también a subir a El Economista, así que ahí también te vamos a estar pues dando todos los links para ver esto, para nosotros ha sido muy importante, Vanessa, Jaime, no sé si te quieres despedir, comentar algo. Muchas gracias, senadora, de verdad fue un gusto por conocerla y tenerla aquí en mi programa. Gracias, ya la próxima me tienes que hablar de tú. Sí, por favor. Vanessa, muchas gracias. Gracias, Jaime, gracias a ustedes. Bye, gracias.